Buenos días a todos los que están presencial, realmente un agradecimiento de haber llegado hasta acá con el frío que hace, y un saludo también para todos aquellos que están conectados a través de Zoom. Les damos la bienvenida al ciclo de charlas 2023, este es un ciclo de charlas que venimos haciendo desde el grupo de Ismasde, Saberes Psicológicos y Psicofármacos desde el año 2020 en plena pandemia, con lo cual esta oportunidad es la primera en la que estamos inaugurando la modalidad híbrida, esta cuestión de tratar de reencontrarnos presencialmente, y bueno, nos parecía también que el Zoom le permite a mucha gente que no pueda acercarse hasta la facultad también participar, entonces esta vez dijimos hagámoslos de las dos maneras. El ciclo de charlas que se llama Fármacos, Experiencias Subjetivas y Saberes Psicológicos es una invitación a todos ustedes a explorar las relaciones entre fármacos, experiencias subjetivas y estos tipos de saberes. En este año vamos a volver a debatir sobre diferentes formas de lo humano que emergen en el encuentro de las sustancias psicotrópicas y prácticas clínicas a partir de investigaciones nacionales e internacionales. Iniciamos entonces este ciclo con la intervención de la profesora adjunta Gabriela Bruno, que es parte de nuestro grupo de investigación y que va a estar compartiendo con nosotros algunas cuestiones sobre su línea de investigación y su tesis de doctoral. Para este día de hoy ella eligió el título Los Miedos Infantiles, un nuevo foco de farmacéuticalización de la infancia, a modo de pregunta. Sí, ya te voy a dar la palabra, pero primero quería aclararles a todos que vamos a estar grabando la instancia, así que si hay alguien que no quiere aparecer grabado, que se maneje, pero les estamos avisando, no, bueno, hay que avisar. Exacto, les estamos avisando por si hay alguien que no quiere aparecer en cámaras, pero es una buena forma de generar también nuestro propio registro de las actividades. La dinámica va a ser, Gabriela va a exponer durante unos 30-40 minutos y luego vamos a abrir a debate. Así que siéntanse en la libertad de poder participar, porque se puede participar tanto por Zoom como por presencial, porque ya probamos toda la tecnología y está funcionando, o sea que podemos escucharnos de todas formas. Así que bueno, Gabriela, adelante. ¿Tienes el PowerPoint ahí? Se supone que lo vamos a ver. Para poder compartirles para las personas que están en el Zoom. Bueno, muchas gracias Andrea. Ya adelantaste algunas de las cuestiones que quería plantearles. Buen día a todos, buen día a los que están por Zoom, buen día a los valientes que vinieron con el frío y gracias por acompañarnos realmente. Bueno, un poco lo que Andrea les comentaba es que esto que vamos a trabajar hoy, que es la pregunta sobre si los miedos son un nuevo foco de farmaceuticalización, es una de las interrogantes que dio origen al proyecto de tesis de doctorado titulado Saberes psicológicos y clínica de los miedos infantiles en el Uruguay. Estamos esperando a que se pueda compartir en el Zoom la presentación, así los compañeros que están por Zoom pueden verlo. Ahí va. Perfecto. Bueno, ahí está. Estaba planteándoles que esta pregunta sobre los miedos como uno de los focos de la farmaceuticalización de la infancia tiene que ver con una de las interrogantes y de los motivos que hizo que finalmente eligiera este tema de tesis para el doctorado en psicología aquí en la facultad. En general comentarles que el proceso yo lo pongo en presente aún, está mi tutor acá que es Andrea, sabe que aún es en presente, todavía estoy en momentos de estar realizando la investigación que consiste en entrevistas a psiquiatras, a psicólogos y también a psicoanalistas que trabajan con niños en ámbitos públicos y privados, que atienden niños pensando en este foco específicamente de los miedos, pero también pensando en qué se ha producido a nivel de la literatura académica, científica y de los artículos de prensa, por ejemplo, qué es lo que se dice sobre los miedos de los niños en el Uruguay y cómo estos discursos circulan y llegan al público general, a las familias, a los adultos que tienen niños en casa y que sufren o tienen miedos. Siguiente. Brevemente, voy a intentar no abrumarlos con la cuestión teórica, pero para que podamos pensar un poco por qué utilizo la palabra farmaceuticalización, que es un concepto que venimos trabajando en el grupo de investigación hace un tiempo y que, bueno, en definitiva se apoyan autoras referentes que lo han planteado, comentar cuestiones que son como de orden público, todos sabemos que el desarrollo de la industria farmacéutica y el aumento del uso de productos farmacéuticos en la vida cotidiana de los sujetos ha dado lugar a diversos estudios, como señala Bieli, y a la construcción de nociones diferentes a las que se utilizaban antes, como la de medicalización. La farmacéuticalización es uno de los términos que se proponen para poder comprender esto que está ocurriendo y para reflexionar sobre el lugar que estos productos ocupan en la cultura, la sociedad y la vida de las personas. Cuando hablamos de farmacéuticalización, entonces, nos referiremos a transformaciones que ocurren en las nociones de salud y enfermedad, por ejemplo, a la aparición y uso de nuevos fármacos que se constituyen en sí mismos como objetos de consumo y que son la indicación privilegiada en los procesos de consulta médica. En cuanto a los psicofármacos, su proliferación ha causado impacto en la psiquiatría, pero también en otras terapéuticas no farmacológicas. Por eso esta idea de abordar los discursos de los saberes psicológicos, no solo de la psiquiatría, sino de la psicología clínica, del psicoanálisis, qué está pasando en el entrelazamiento de estos distintos saberes a partir de la promulgación cada vez mayor del uso de psicofármacos como terapéutica privilegiada, ¿verdad? Por allí menciono a Rose, que es un autor muy señalado a la hora de abordar esta idea de cómo han variado la producción de conocimientos sobre la clínica, y en nuestro caso para pensar la idea de salud y enfermedad en términos de salud mental. Siguiente, Santi, gracias. Brevemente comentarles entonces lo que decíamos de que se ha dado la expansión del uso de psicofármacos, que ha estado sostenida por innovaciones permanentes, la emergencia de nuevos productos farmacológicos, pero también de nuevos usos para productos que ya estaban, es decir, fármacos que tenían determinada utilización, que era la común, la conocida, hoy en día se utilizan para otros usos o para otras patologías, diríamos, ¿sí? Y se han ido instalando cada vez más en el mercado, se han ido ampliando lo que se dice como oportunidades de intervención farmacológica. Han cambiado entonces las prácticas médicas, han cambiado las inversiones económicas de los sistemas de salud, de las instituciones de salud, que invierten cada vez más en el uso de medicamentos, pero también cambian las demandas de los usuarios, que llegan muchas veces solicitando medicamentos. Con algo de esto me encontré cuando realicé la tesis de maestría, donde estaba investigando las entrevistas iniciales con padres, cuando consultaban por sus hijos, y el uso de la medicación fue uno de los emergentes, de los temas que no estaba previsto encontrar, y que sin embargo los padres cuando asistían a la consulta psicológica, y se les preguntaba por cuáles eran las expectativas que tenían en relación al tratamiento, aparecía muchas veces esta idea de quiero algo que lo calme, quiero que le den una pastilla para que esté más tranquilo, y en general iba de la mano del desborde del adulto, a decir, bueno, yo no puedo más con esta situación, por favor denle algo para que se calme. Entonces, brevemente lo que veníamos diciendo, esta idea de que diversos aspectos de la vida cotidiana pueden ser planteados como problemáticos, o simplemente como ocasiones para meritar una intervención farmacológica. Esa ampliación de la presencia de los farmacéuticos en la sociedad también es lo que se conoce como la farmacéuticalización, como decíamos, tal como la conciben Williams, Martin y Gay. Pasemos a la siguiente para pensar un poquito esto de la farmacéuticalización de la infancia en general, ¿verdad? En la medida en que el avance de este poderío de la industria farmacéutica se produce a un nivel global, evidentemente va a impactar en toda la población, no va a discriminar por franjas de edad, y va a incidir, por lo tanto, en la producción de conocimiento científico sobre aspectos centrales de la vida, como la salud mental en la infancia y la adolescencia. En el caso de los niños, los diagnósticos de trastornos y las concepciones etiológicas del malestar quedan también ligadas a nuevos discursos que pueden centrar las explicaciones causales en lo hereditario o en lo químico cerebral. O aún sosteniendo justificaciones ambientales para entender el padecimiento de los niños, la respuesta puede ser el uso de psicofármacos. Son innumerables, hoy en día ya hay muchos estudios en la región que abordan el uso de psicofármacos en la infancia y la adolescencia, yo así puse algunos, pero en realidad ustedes deben de conocer cada vez más artículos que remiten en específico al trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad que ha estado, ha sido un tema largamente debatido y que ha generado movimientos incluso de alianza a distintos profesionales de la salud mental como ocurre en Argentina con el Fórum Infancias y otras agrupaciones que se nuclean para defender los derechos de los niños y en contra de la psicopatologización y de lo que ellos llaman la medicalización de la infancia. Entonces, adelante, la siguiente. Ya les decía que esta... ¿Me salteé una? ¿O no está? Ah, la de la niña. La de la niña, ahí está. Claro, yo ya les había comentado, entonces, cómo en la tesis había aparecido el tema del uso de la medicación, ¿verdad? Y me parece interesante comentarles también, y tomen nota por ahí porque hoy de mañana que seguía pensando en lo que les quería transmitir construía a la vez una hipótesis de lo que puede estar pasando hoy en el Uruguay con la farmaceuticalización o no de los miedos infantiles, también en relación a ese hito histórico. Uruguay fue advertido, fue cuestionado por el uso de fármacos que se estaba haciendo justamente en exceso en relación al uso de ritalina, específicamente para el tratamiento del déficit atencional. Un poco yo les ponía allí, ¿verdad? Las Naciones Unidas fueron las que cuestionaron al Uruguay por el uso elevado del metilfenidato, y desde entonces cobró relevancia a nivel académico la producción de conocimiento científico acerca de la medicalización de la infancia. ¿Por qué les digo que dejemos allí como un puntito señalado? Porque ahora después, cuando podamos compartir con ustedes algunas de las entrevistas que he realizado con psiquiatras, por ejemplo, pero también con psicólogos, me he encontrado con que en general lo primero que aparece es la advertencia, la crítica, el cuestionamiento, de que bueno, que hay que ser muy cuidadosos en el uso de psicofármacos en la infancia. Algo de esto, me imagino, por ahora estoy recién en los primeros momentos de análisis de lo relevado, me imagino que generó efectos, al menos en los discursos, no sé si tanto en las prácticas, pero al menos en lo que se dice. Es como si dijéramos que políticamente correcto decir que hay que ser cuidadosos con el uso de fármacos en los niños. Eso no quiere decir que no se estén usando, pero bueno, vamos de a poquito. ¿Por qué los miedos? Porque los miedos infantiles, ¿por qué abordar la temática de los miedos? Los miedos infantiles son un eje central en las prácticas clínicas. En general, hay quienes entienden que los padres no consultan directamente por miedos. No al psiquiatra. Eso es algo que también conversábamos con los psiquiatras que entrevistamos. Pero sí al psicoanalista, sí a los psicólogos, los miedos son un motivo de consulta. No solo en la consulta particular, sino también, por ejemplo, en instituciones educativas. Se recurre al psicólogo de la institución, ¿verdad? Para que oriente en relación a los miedos. Yo pensaba también en un tiempo inaugural en la institución educativa, que es para los que tienen niños pequeños o, bueno, algún primito, sobrinito, los niños en el tiempo de adaptación a la escuela. Allí las consultas son muy frecuentes por la famosa adaptación, se llama, al sistema educativo. Entonces, también a partir del interés que a mí me produce mi propio ejercicio clínico con niños, el tema de los miedos empezó a generarme esta interrogante. ¿Qué está pasando? Y ahora después voy a compartir con ustedes algunas situaciones clínicas que también generaron la inquietud por abordar este tema. Siguiente, ahora sí. Ahí va. No, no pasa nada. No quiero aburrirlos y por eso les confieso que para poder abordar mínimamente lo que dice el psicoanálisis, la psicología clínica y la psiquiatría sobre los miedos de los niños, podría estar toda la charla hablando solamente de eso o de cada una de ellas. Entonces, lo que opté fue por indicar allí, no muy sutilmente, sino con un subrayado, algunas de las cuestiones centrales que uno se puede encontrar en las conceptualizaciones de los miedos según el psicoanálisis o los psicoanálisis, la psicología clínica y la psiquiatría. Me interesa destacar que en el psicoanálisis los miedos han sido pensados ya desde Freud siempre en relación con la angustia y con la fobia. ¿Verdad? En definitiva, pensándolo con Lacan, también la fobia asumiendo una función protectora contra la angustia y allí la angustia parece subrayada porque hay una serie de conectores conceptuales que realmente son bien interesantes para abordar específicamente en el psicoanálisis y que implican una conceptualización de los miedos, la angustia, las fobias siempre en relación a un otro. Podríamos hablar de deseo, por ejemplo, podríamos hablar de los tiempos de la constitución psíquica, del edipo, pero bueno, por allí vamos a dejarlo. Y cuando aparece la ansiedad, como es utilizada por Klein, la ansiedad en el niño, la ansiedad temprana, es conceptualizada como constitutiva, no como algo a abordar, sino como parte del desarrollo del niño. Cuando pensamos en la psicología clínica desde sus distintas ramificaciones y desde distintas perspectivas teóricas que sostienen esas prácticas y esas investigaciones, lo que se ha producido es una innumerable cantidad de estudios que abordan los miedos de los niños, pero siempre en función del objeto temido o de la situación temida. Yo puse allí algunos, pero de verdad es innumerable lo que hay. Igual que la nomenclatura. No sé si ustedes saben que vieron que las fobias, hay quienes les encanta crear nombres para las fobias y bueno, realmente yo no conozco todos los nombres que llevan las fobias, pero vieron que tienen, hay una nomenclatura. Bueno, esa ha sido innumerable. Entonces, una de las investigaciones clásicas y que se ha replicado en muchas partes del mundo son las investigaciones de los miedos en los niños según las edades, también según los sexos, los miedos de las niñas, los miedos de los niños, el miedo a la muerte, la fobia a los médicos, las fobias a los animales, el miedo a la oscuridad. Todo el rango de las fobias a los médicos ha implicado investigaciones tan puntuales como, por supuesto, la fobia o el temor a las inyecciones, el temor a la consulta odontológica, el temor a ciertos procedimientos médicos específicos, ¿se entienden? A una radiografía, a una, no, imagínense que podemos multiplicar casi por, yo un poco en broma les decía a unos estudiantes, les decía, bueno, podemos multiplicar la cantidad de los miedos de los niños en función de todos los objetos existentes en el mundo, porque quizás hay alguien que le tiene fobia o miedo al vaso de agua y eso va a constituir una nueva investigación. Bueno, me acordé de Freud y el agua, pero eso es para otro día. Entonces, lo que les decía o les subrayaba en relación a la psicología clínica es cómo lo que en definitiva se promueve es un estudio pormenorizado y por tanto las respuestas de los clínicos también suelen ir por ese camino, ¿verdad? En relación a tal miedo, tal técnica. Se habla igual positivamente del miedo, el miedo sería un factor protector para la vida, pero, y en esto van a coincidir con la psiquiatría, cuando su intensidad parece traspasar lo esperable, suele ser motivo de intervención clínica. Pero hoy nos interesa compartir con ustedes la idea de qué ha pasado a nivel de la psiquiatría, qué es lo que allí se ha producido. Y una de las cuestiones que generó una gran sacudida en la clínica y también en los discursos como venimos diciendo es que desde la psiquiatría cuando el miedo se introdujo en las categorías diagnósticas como parte de la sintomatología de la ansiedad, esa perspectiva es la que permitió dar lugar a la proliferación del uso de psicofármacos para su terapéutica. en ese sentido como para ver en que estoy buscando acá en mis diapos empezaron a aparecer advertencias sobre me acordaba de Andrea que trabajó hace unos cuantos años la epidemia de la depresión bueno se empezó a hablar de la epidemia de la ansiedad pero niños no solo en adultos sino que hay autores que nos estarían advirtiendo de que en realidad sería una patología más presente de lo que nosotros estamos detectando y por lo tanto habría que afinar los diagnósticos porque obviamente no diagnosticar a tiempo un trastorno de ansiedad en niños sería equivalente a de alguna manera promover patologías en la adultez en general el argumento tiene que ver con que los trastornos de ansiedad no diagnosticados y no tratados en la infancia pueden llegar a producir esquizofrenia en los adultos hay afirmaciones de ese tipo entonces por ejemplo Morris y March nos advierten que los trastornos de ansiedad afectarían fíjense en el número porque ahora en un ratito lo vamos a ver en una nota de prensa en un titular uruguayo los trastornos de ansiedad afectarían al 20% de los niños y adolescentes en algún momento de su vida 20% no sé cuántos de nosotros escapamos a ese 20% Huberti afirma que los trastornos de ansiedad están mal diagnosticados y que junto a la depresión son los problemas de salud mental más frecuentes en la niñez y bueno en relación a los tratamientos por supuesto que se ha investigado la eficacia de diferentes psicofármacos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina los ansiolíticos ansiolíticos atípicos y las benzodiazepinas pasamos capaz que le pido alguno de los compañeros que me vaya orientando cómo voy de tiempo porque vieron que a mí me encanta compartir y conversar y puedo demorar mucho son las 11 o sea que voy unos 20 minutitos más o menos bien creo que estamos bien les voy a contar algunas brevemente algunas de las situaciones que a mí me inquietaron en su momento mucho antes de poder pensar o aún en tiempos de formular el proyecto de tesis ¿no? en una supervisión una colega joven me comentaba que habiendo pasado dos semanas de psicoterapia psicoanalítica con una niña de 6 años que lloraba y no quería separarse de su madre para ir a la escuela la institución y la psiquiatra tratante decidieron recurrir a la prescripción de benzodiazepinas y antidepresivos para tratar la fobia escolar se le planteó que el tratamiento debía apresurar los efectos de remisión del síntoma es decir la colega debía rápidamente lograr un cambio la niña tenía que ir a la escuela sino la institución y la psiquiatra estaban proponiendo otro tipo de intervención además de la farmacológica que ya se había instalado la reciente separación de los padres por episodios de violencia doméstica y el nacimiento de un hermanito son considerados como razones importantes de la angustia de la niña pero se entendía en aquel momento que la concurrencia al centro educativo era lo prioritario yo allí empecé a poner una señal de alarma ¿qué está pasando? ¿cuánto tiempo les damos a los niños para que puedan procesar la entrada a esa escuela que parece que va a devorar ¿no? como en el dibujito siguiente más o menos en los mismos meses a principios del 2017 recibí la llamada de la madre de Sandrita que rápidamente comentó que su hija de 7 años tuvo un ataque de pánico esas fueron las palabras que también me alertaron ataque de pánico pensé ¿7 años? por lo que consultó a un psiquiatra que le indicó un psicofármaco y le sugirió que acudiera a un psicólogo para reforzar las conductas de seguridad de la niña la señora planteaba en aquel momento que el tratamiento iba a ser breve hasta que se le pasen los ataques de pánico porque la propia señora se daba cuenta que estos ataques de pánico podían ser a consecuencia de la muerte de la abuela que había ocurrido hacía unos días esto estaba pasando digamos en mi consultorio estaba pasando en la prensa y esto tiene que ver con parte del trabajo que se viene realizando y digo se viene porque agradezco a los compañeros del grupo que han apoyado y han sostenido este trabajo del relevamiento de prensa ¿verdad? comparto con ustedes fragmentos de titulares de prensa y resalto allí por ejemplo en azul algunas de las frases que me parecían interesantes que son artículos que obviamente llegan a las familias llegan a los profesionales y que dan cuenta de esto que decíamos hoy de las transformaciones en los discursos sobre los miedos infantiles por ejemplo esta experta en ansiedad ¿verdad? que dice que los trastornos de ansiedad menoscaban a uno de cada cinco niños en Estados Unidos que resultan de una interacción entre biología y ambiente aunque para algunos hay un firme componente hereditario algunos niños nacen con cierto temperamento que incrementa su riesgo de padecer un trastorno de ansiedad quizás sean de conducta inhibida más tímidos y reticentes con respecto a acercarse a condiciones nuevas y ya allí hay una propuesta terapéutica el tratamiento más exitoso con validez científica para niños excesivamente ansiosos es la terapia cognitivo-conductual comúnmente llamada CBT a veces combinada con un fármaco antidepresivo como la sertralina por allí ese titular avanzamos porque lo más interesante me parece que ya se los leí aquí quedó corrido qué pena bueno igual espero que puedan leerlo yo se los leo en la revista Galería en el 2016 una de las de los titulares o vieron que hay como encabezados que se destacan plantea que entre 9.000 y 17.000 niños uruguayos tienen trastorno de ansiedad por separación 9.000 y 17.000 un desorden que no permite al niño ya en edad escolar desprenderse sin llanto y angustia de sus padres lo que afecta la dinámica de la familia bueno ahí se señalaba esta cantidad de niños también como como una alarma un tema a tratar qué es lo que pasa con el trastorno de ansiedad el trastorno de ansiedad obviamente nosotros lo pensamos en relación a a los miedos también a los miedos en la separación al alejarse del adulto sí y es allí que se propone entonces nuevamente esto ya les digo está en la prensa los padres las familias los educadores tenían acceso a esta nota el tratamiento es en base a psicoterapia y los psicofármacos se recetan solo en casos muy específicos lo que se propone es que el niño se exponga a lo que le da miedo y se dé cuenta de que no es peligroso la terapia que se propone también es cognitivo conductual por allí está la idea de herencia el trastorno por ansiedad no se hereda lo que se hereda es una mayor susceptibilidad para responder exageradamente a un estímulo igual se hereda algo que es la susceptibilidad ante el estímulo siguiente no, no pasa nada esta noticia la traje particularmente porque habla específicamente del uso de psicofármacos y yo les estaba diciendo hace un ratito que a mí me resultaba bien interesante pensar por qué conviven de alguna manera las prácticas donde los niños están siendo medicados se están utilizando psicofármacos como vamos a ver para distintas situaciones donde presentan miedo si son diagnosticados con trastornos de ansiedad pero a su vez es muy fuerte el discurso contrario al uso de psicofármacos en niños en los propios profesionales que utilizan los fármacos se entiende y entonces pensaba en esto en cómo se instaló en la prensa también el debate sobre el uso de psicofármacos en niños fíjense que en la misma época que estamos proponiendo un tratamiento cognitivo conductual y el uso de sertralina para los trastornos de ansiedad para las fobias escolares para el trastorno de separación hay una psiquiatra infantil que plantea algo del orden de las dificultades que ellos tienen para trabajar con los niños y es lo siguiente el sistema de salud es muy embromado esto está en la prensa las mutualistas te ponen un paciente cada 10 minutos y eso es insostenible ahí se comete gran parte de los errores el sistema no permite que haya un tiempo adecuado para un proceso de diagnóstico como corresponde y en esa misma nota de prensa se recordaba se llama hasta agotar stock el titular verdad es hasta agotar stock se recordaba la advertencia que Uruguay había recibido y se decía que el país adopte medidas eficaces para hacer frente al aumento de la administración de la droga a niños como método de controlar su conducta o sea que así como por un lado habían titulares donde proponían para el uso el uso de psicofármacos para situaciones donde aparecen los miedos de los niños también nos encontramos con titulares que dicen hasta agotar stock y vuelven a poner sobre la mesa el exceso del uso de psicofármacos en niños siguiente Santi bueno ansiedad herencia serotonina ahí iría un signo de interrogación ¿cómo funciona el miedo en tu cerebro? siguiente bueno y aquí llegamos al 2018 con una noticia de Montevideo Portal sobre el trastorno obsesivo compulsivo que también es pensado desde los miedos miedos que a veces paralizan al niño y que resultan en rituales ¿verdad? o en conductas evitativas donde se plantea lo siguiente los expertos creen que el trastorno obsesivo compulsivo se relaciona con los niveles de un neurotransmisor denominado serotonina los neurotransmisores son sustancias químicas que transportan señales al cerebro estas falsas alarmas disparan mensajes de peligro por error el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno recuerden esto también igual que cualquier trastorno físico como la diabetes o el asma y no es algo que los niños puedan controlar o que provocaron ellos mismos los tratamientos más exitosos para los niños son nuevamente la terapia conductual y la medicación y como medicación los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina como vamos de tiempo nos van a quedar unos 10 minutitos más o menos ¿verdad? perfecto gracias Andrea brevemente brevemente comentarles algunas de las cuestiones que vienen pasando en el Uruguay primero esto que les decía que para poder pensar que está pasando con los miedos en la infancia y como está siendo abordado por los distintos saberes psicológicos otro de los relevamientos que hemos estado haciendo es el relevamiento de artículos académicos científicos ¿verdad? y una de las cuestiones que queda claramente en evidencia es cómo desde una cierta hermandad de la psiquiatría y de la psiquiatría y de Valga de la psiquiatría y del psicoanálisis en los inicios de las prácticas con niños en el Uruguay han ido cada vez más construyéndose discursos que son bastante divergentes ¿verdad? siempre pongo el ejemplo de Hofnum que fue uno de los pioneros en psiquiatría infantil en el Uruguay que presentó un trabajo sobre fobia escolar y que para trabajar con los niños que tenían fobia escolar lo que hizo fue un proceso al que llamó psicoanalítico donde trabajó los vínculos con sus adultos referentes y demás también empezamos a ver que para pensar los miedos y la ansiedad en los niños en Uruguay por ejemplo se pensaban situaciones concretas como situaciones sociales como las que se estaban viviendo con la dictadura militar o hay autores que hablaban de la importancia de los medios de comunicación y como las noticias que mostraban los medios de comunicación podían generar miedos en los niños pero también empezaron a aparecer en las publicaciones académicas otros discursos discursos con los que ya estábamos más acostumbrados a estar cercanos como la idea de la función materna ante la angustia del niño ante los miedos del niño pero empezaron a aparecer propuestas como las de Ariel Gold en el 2006 que fue de los primeros en aseverar acá en Uruguay por lo menos en un artículo científico que además se hizo público Gold aseveró que los trastornos de ansiedad son los más prevalentes en nuestro país 2006 y que el tratamiento adecuado es la psicoeducación la terapia cognitivo conductual y los psicofármacos ISRS y las benzodiazepinas en ocasiones así que bueno vamos a avanzar ahora vamos a saltearnos las diapositivas que siguen porque quiero compartir con ustedes vamos a ir hasta la 20 que es la que dice psicofármacos trastornos del sueño y otros motivos excelente bueno esto es un adelanto y ahora voy a compartir con ustedes algunas de las de las expresiones de psiquiatras entrevistados los trastornos en el dormir o situaciones donde el miedo se vuelve paralizante y no le permite al niño realizar sus actividades serían dos momentos en los que el psicofármaco podría ser recomendado por los psiquiatras o en el caso de los psicólogos se sugeriría la derivación a psiquiatría para que implemente esa estrategia terapéutica esto es como un spoiler de lo que va a venir a continuación así que voy a compartir con ustedes algunas entrevistas con psiquiatras es extenso pero es interesante poder ver cómo se va produciendo el diálogo es inevitable una vez que leo esto reconocerme allí implicada absolutamente implicada en las entrevistas pero eso es así les leo entonces la psiquiatra dice cuando vos abordás y valorás el miedo está y es ahí cuando veo que hay un terreno en el que pueden acceder a un abordaje psicoterapéutico en general iniciamos con un seguimiento conjuntamente con abordaje psicoterapéutico lo psicofarmacológico con estos niños en esta temprana en esta etapa temprana queda como lo último la última herramienta salvo que el síntoma genere tanta intensidad y tanta repercusión que ahí se inicia pero si no va a otros recursos previos entrevistadora si fuera como vos decís el último recurso cuál de los psicofármacos te parece que sería el indicado para una situación en la que como tú decís es el último recurso y bueno dice la psiquiatra en realidad usamos en general los antiangustiantes como les decimos en general el más usado no es un ansiolítico es digamos de la familia de los antipsicóticos porque no usamos las benzodiazepinas y allí como fue enfática yo quedé enganchada con esto de las benzodiazepinas y le digo por eso las benzodiazepinas no no en general no por el embotamiento cognitivo que generan y la somnolencia por eso las benzodiazepinas no y la psiquiatra dice en general no capaz que en chiquilines más chicos no las usamos capaz que en más grandes cuando no tenemos muy claro el diagnóstico y hay mucho yo por ejemplo si hay mucho síntoma y no me queda claro capaz que sí empiezo con una benzodiazepina pero eso es más en adolescentes adolescentes la entrevistadora más adolescentes ahí va porque yo he tenido adolescentes con ataque de pánico de 14 años 15 años y ahí sí las benzodiazepinas pero niños más chiquitos no y la psiquiatra dice ahí sí en general no pero si usamos como antiangustiantes un antipsicótico que es la risperidona que tiene un efecto antiangustiante bastante marcado y de respuesta rápida y no amerita un tratamiento prolongado ese es el primer relato el primer fragmento de entrevista que quería compartir siguiente Santi psiquiatra vuelven las benzodiazepinas dice la psiquiatra las benzodiazepinas sí como más de rescate para el momento de la angustia puntual y que ceda en ese momento lo que he visto las fobias escolares mismas instaladas es que a veces no alcanza no alcanza ahí los ISRS o los antipsicóticos y de los antidepresivos cuáles serían de los ISRS sobre todo fluvoxamina y sertralina ahí cuánto puede llevar el tratamiento ponele la fobia escolar esto es porque habíamos estado hablando de la fobia escolar que es la gran vedette de los miedos infantiles o por lo menos la que da lugar a polémicas y al uso de psicofármacos parece que con bastante frecuencia entonces dice la psiquiatra y bueno en general un mínimo yo te diría para ISRS de seis meses y digo podríamos pensar en un año o algo así por tirarte un tiempo promedio con buena evolución pero mínimo unos seis meses para sostener el efecto ¿no? ni que hablar de nuevo que ahora ahora que si pensaba sea la manifestación de la fobia escolar puede ser como un emergente digamos como la punta del iceberg de un montón de cosas que están pasando y eso es lo primero ¿no? ni que hablar investigarlo pensarlo aproximarnos trabajarlo son como distintos niveles de pensamiento yo te estoy hablando de lo más descriptivo y clínico y eso se entiende pero que es en conjunto me parecería a veces no y que a veces es necesario que a veces dice en conjunto y a veces es necesario implementarlo farmacológico más allá de que todo esto se vaya pensando abordando y viendo siguiente Santi y les comparto entonces otro fragmento de otro psiquiatra un psiquiatra hombre en este caso que dice creo que el primer fármaco siempre es la palabra y lo psicoeducativo y poder explicarle al paciente y lo que le está pasando a usted y a la familia y también ahí después aparecen otros miedos que son los miedos a la medicación también le pregunto yo y bueno yo creo que acá habitualmente uno se maneja como con dos tipos de fármaco viste fármacos que son más puntuales y que sirven muchas veces para la situación de crisis que tiene que ver con las benzodiazepinas ahí este habitualmente hay las de vida media corta sí y de vida media intermedia las de vida media corta son inaudibles y las de vida intermedias el clonazepam sí dice el psiquiatra habitualmente este a veces estos niños o adolescentes que tienen ciertos miedos pueden hacer como episodios más de angustia o crisis más de pánico donde la benzodiazepina en forma sublingual ayuda mucho porque mitiga el síntoma y ahí se me escapó un no ayuda mucho porque mitiga el síntoma yo le digo no y muchas veces es usado como un fármaco de rescate ahí va dice el psiquiatra también en pacientes que tienen dificultades para dormir este si un cuartito un medio depende viste para la noche los dejan mejores condiciones antes de que pasen de diapo que les voy a compartir algunas reflexiones finales les cuento que yo soy una gran productora de fallidos y de lapsus los que me conocen saben que me pasa y les voy a compartir algo que le iba a poner en la diapo pero no lo puse releyendo un artículo de Andrea sobre estudios farmacéuticos un campo emergente como es que dice te acordás bueno el título el título del artículo de Andrea dice algo así como un campo de estudios de indagación reciente de indagación emergente yo cuando lo leí leí instantáneamente en relación a esto de la farmacéutica alización un campo de indignación reciente y dije lo comparto no lo comparto bueno ahora ya que estamos para el no mío es un campo de indignación reciente que tenía que ver con estas situaciones clínicas que compartí hace un ratito y bueno ya para ir cerrando vamos a reflexionar un poco sobre esto que estuvimos compartiendo para después dar lugar al diálogo entre todos ¿verdad? respecto a conocer la percepción de los profesionales sobre la relación entre las prácticas psicológicas y la tecnociencia y terapéutica farmacológica de los miedos infantiles en nuestro país aún será necesario un análisis preciso del material de relevamiento académico y de prensa junto con las entrevistas a profesionales algo podemos ir diciendo igual ¿verdad? los trastornos en el dormir o las situaciones donde el miedo se vuelve paralizante decíamos hoy y no le permiten al niño realizar actividades serían dos momentos en los que el psicofármaco aparece y puede ser recomendado los psicofármacos entonces es uno de los recursos terapéuticos que los psiquiatras sí utilizan para los miedos diríamos si bien en general afirman que es un recurso que entienden debe ser evaluado cuidadosamente antes de introducirlo como una opción de tratamiento y allí está esto que decíamos hoy siempre aparece la advertencia ojo con el uso de psicofármacos pero sin embargo lo usamos en tales casos entonces finalmente dicen que hay que evaluarlo cuidadosamente pero lo presenta como una opción válida en variadas situaciones clínicas las cuales terminan justificando su uso en pro de un bien mayor para el niño y para su entorno una posición ambigua ante el uso del fármaco siendo que se posterga su uso pero aparece siempre la salvedad que habilita usarlo entonces aparece el fármaco como la solución final uno se encuentra con expresiones diríamos donde como se nombra esta situación límite el fármaco aparece como último recurso como respuesta rápida o como un rescate donde parece destacarse el haber llegado a un malestar que requiere de un recurso casi mágico que lo puede con todo yo me preguntaba ¿cómo evalúan cuando es necesario rescatar al niño? Siguiente y ya para para finalizar los fármacos que se utilizan como vimos son diversos ISRS benzodiazepinas y antipsicóticos surgen variables también lo vimos que el profesional dice considerar como el diagnóstico la edad del niño la diferencia de los medicamentos que se utilizan con los adolescentes el lugar dado a lo terapéutico o a la palabra o incluso a lo psicoeducativo parece quedar en jaque ante la urgencia y el uso del último recurso las otras opciones de tratamiento finalmente pueden ser acompañadas anticipadas o compensadas con el uso de psicofármacos si desde la psiquiatría entonces se busca anticipar males mayores en función de preservar a los niños por lo que estos son capturados en función de un tiempo por venir en el que advendrán como sujetos plenos y adultos ¿serán los miedos de los niños el nuevo foco de patologización y farmaceuticalización de la infancia? para escapar a las lógicas universalizantes donde no hay tiempo para la palabra y es necesario rescatar rescatarse ante el mínimo malestar sería importante volver a lanzar algunas preguntas que tal vez solo los niños puedan contestar qué son y qué función cumplen los miedos de los niños y qué dicen los miedos de los niños de los temores de los adultos muchas gracias pocos aplausos presentes pero valiosos bueno gracias Gabriela este abrimos entonces a intercambios preguntas entre los que estamos presentes acá y también los que están por Zoom los que están por Zoom que quieran intervenir si saben levantar la manito de esa amarilla que hay por ahí les agradecemos y bueno se abre la discusión somos poquitos claro con el mensaje me intenté un poco un poco un poco de formación por haber trabajado en la Secretaría de Drogas uno de los indicadores de los problemas en las adicciones y en las necesidades a veces o los requisitos de los pacientes por dejar una adicción y las dificultades para ello a través de las investigaciones del Observatorio de Drogas es que la edad de inicio del consumo de drogas psicotrópicas y bueno y de medicamentos entonces cuando se habla de evitar un mal mayor este habría que incluir también el futuro de ese niño ¿no? o sea muchas veces el inicio temprano lo que provoca son mayores dificultades después con el tema del control del uso de las sustancias a lo largo de la vida de la persona entonces bueno muchas de las cosas que ha dicho Gaby en cuanto a esto de males mayores sería bueno encontrar definiciones porque se habla de cosas que ¿qué quiere decir un ataque de pánico en un niño? ¿qué es esto de la adaptación a la escuela? ¿por qué es necesario la premura para la adaptación ¿no? todo eso que parece que bueno que así como en los grandes muchas veces el desempeño laboral hace que las personas aceleren el uso de determinadas sustancias para poder ir a trabajar todos los días también los niños para poder ir a la escuela todos los días se les termina los tiempos del sujeto terminan quedando relegados en función de un desempeño ¿no? poco ese comentario no es una pregunta es un comentario para mí me quedé pensando igual en esto que decía Nancy porque cuando empezó a surgir toda la controversia en torno a la medicalización del trastorno de déficit atencional en aquel digo medicalización y la miro a Andrea y me corrijo lo que pasa es que en Argentina que fue donde surgió ellos utilizan medicalización y así fue como promovían el debate ¿no? que bueno podríamos entrar a discutir la diferencia entre medicalización y farmacéuticalización justamente uno de los referentes que incluso era un neurólogo neuropsiquiatra que hacía advertencias en torno a esto señalaba que así como hay estudios fíjense que en este caso plantean que si no diagnosticamos a tiempo un trastorno de ansiedad en la infancia eso va a tener consecuencias graves en la adultez se plantean consecuencias catastróficas Nancy tal cual desde una posible esquizofrenia porque no tratamos un trastorno de ansiedad en la infancia hasta bueno suicidio ¿no? como todas las patologías el rango de dificultades que pueden ocurrir bueno en aquel momento ese neuropsiquiatra que ahora no recuerdo el nombre decía y planteaba de estudios donde se había constatado y esto también lo puedo lamentablemente constatar desde mi práctica clínica que niños que habían recurrido desde muy jovencitos desde muy chiquitos habían recurrido no habían tomado ritalina porque se les había indicado cuando llegaban a la adolescencia o a la adultez sustituían la ritalina por el uso de determinadas sustancias psicoactivas ¿no? o sea por el consumo de drogas y algunos de ellos incluso lo traían como en esa continuidad bueno antes tenía la ritalina que me regule ahora utilizo otra cosa ¿no? entonces como que en algún punto el mismo argumento es usado para un lado y para el otro ¿qué es lo que va a generar? usamos ritalina y en realidad generamos adolescentes y adultos adictos y que regulan su vida cotidiana a partir de del uso de un fármaco o en realidad estamos preservando al adulto al diagnosticarlo y medicarlo en la infancia ¿no? este como por lo menos contradictorio sí si Valeria tiene la margen dale Valeria adelante ¿cómo estás? sí buenos días a todos vos sabés que no sé si llegué a interpretar bien en una de las entrevistas a uno de los psiquiatras que comenzaba diciendo algo así como poder explicarle qué es lo que le sucede no recuerdo textualmente ¿no? si es que lo leí bien me quedó ahí como la no sé eso como medio sonando como que yo desde el punto de médico explico qué es lo que te sucede en lugar de como tratamos de encararlo desde el lado de la psicología como de ir trabajando y construyendo juntos y que sea la persona quien vaya descubriendo o transitando un camino para ver la persona qué es lo que le pasa y no yo desde el lugar de saber de tal de saber transmitirte qué es lo que te pasa ¿no? yo no sé ya te digo si yo lo interpreté bien por ahí quería ver si me lo podías sacar un poquito te lo leo Valeria dice así mira es precisamente el psiquiatra que plantea creo que el primer fármaco siempre es la palabra y lo psicoeducativo y poder explicarle al paciente lo que le está pasando a usted dice ¿no? o sea como que si le estuviera lo que le está pasando a usted es tal cosa ¿no? y a la familia y también ahí aparecen otros miedos que son los miedos a la medicación en algún otro psiquiatra me parecía como contradictorio ¿no? primero la palabra y después yo te explico yo te explico claro seguramente vaya de la mano Valeria de alguna de las razones que vimos por ahí que tenían que ver con te explico por ejemplo cómo funciona la serotonina o cuál es el uso que le vas a dar a esta medicación porque viste que enseguida lo enlaza con el miedo a la medicación a mí me queda la duda qué es lo que le va a explicar si le va a explicar qué es lo que le está pasando o si lo que le va a explicar en realidad es que no le tenga miedo a la medicación hubiera sido interesante muy buena tu precisión preguntarle qué es lo que le va a explicar uno siempre se queda con ganas de seguir profundizando en las entrevistas ¿verdad? así que te agradezco tu comentario sí gracias Nancy me están diciendo que hay comentarios en el chat Florencia que dice que crea dependencia también es como tapar el sol con un dedo y no se va al trasfondo de la situación en sí a Ana Castro que dice excelente Nancy tu aporte quien problematiza sistemas educativos que no integran como dato la brecha entre el encuadre educativo de adentro de los centros y la dinámica social que los niños y niñas viven con consecuencias también en su dinámica cerebral muy bien Pilar quería decir algo espera que te alcanzamos el micrófono así escuchan en el zoom buenos días este no me llamó la atención y me quedé pensando luego de la intervención de Valeria creo que fue el alianza entre lo psicoeducativo y la prescripción de psicofármacos porque en realidad lo que se deslizaba era porque puede ser en realidad cuando te explican tiene que ver con lo psicoeducativo claro y justo se deslizaba a la explicación por el funcionamiento del psicofármaco o los efectos o lo que el psicofármaco viene como a a ver como arreglar no me sale otra palabra disculpe no hizo nada más bien lo psicoeducativo iría entonces también por la explicación de luz podría ser una hipótesis ¿no? puede ser que en realidad esto de lo psicoeducativo lo he visto en otros digamos en otros ámbitos de trabajo donde los asistentes sociales o trabajadores sociales los psicólogos los médicos utilizan la estrategia de lo psicoeducativo que parecería bueno esto que marcaba la compañera Valeria que hay algo allí de cierta justo con lo que hablamos el otro día de lo terapéutico y la imposición de lo terapéutico que hay cierto lugar a ocupar por parte de esta persona que está desarrollando esa estrategia psicoeducativa en relación a un otro no creo que tenga que ver con obturar creo que es una es una forma también terapéutica donde lo que hace es imponer determinado saber y a veces el encuentro con determinado saber por más que sea impuesto puede resultar terapéutico estaba pensando también en esos padres que quedan tranquilos cuando bueno finalmente no es que le vaya tan mal sino que tiene una dislexia entonces te explican bueno esto de la bajada del diagnóstico al cuerpo como reestructura o reubica al sujeto en bueno en su conflicto en relación a los otros exacto en lo institucional entonces en algún momento se me ocurrió una hipótesis de cómo lo psicoeducativo en realidad generaba cierta alianza con esto de la prescripción el consumo la adherencia el psicofármaco porque hay que psicoeducar para que los fármacos no generen miedo porque es obvio que un psicofármaco va a generar miedo cuando se le está prescribiendo a un niño ¿no? como que es algo como raro pero bueno gracias gracias Pilar dale mínimo no claro me parece que en esto que decía Valeria y lo que decía Pilar ahora hay que ver qué es hablar cuando él dice bueno la palabra la palabra es el primer fármaco que no es decir cualquier cosa es decir la palabra queda asociada al fármaco es decir lo que tiene efecto es el fármaco pero la palabra también tiene efectos como el fármaco no es que la palabra tiene efectos tiene efectos como el fármaco esta idea de que queda asociado el efecto al fármaco digamos me parece que ahí hay que ver qué significa hablar qué noción de palabra tenemos yo cuando entrevisté psicólogos en mi investigación de maestría lo que yo escuchaba sobre todo en ciertos psicoanalistas era cierto malestar porque desde la medicina no se entendía cuál era el valor de la palabra en un tratamiento psiquiatrapeútico digamos o sea que había una idea siempre ligada a la psicoeducación de la palabra esta idea me parece que hay algo ahí de lo que no que por lo menos en la tradición más digamos biologicista de cierta psiquiatría no es toda la psiquiatría parte de la psiquiatría desde esa perspectiva es muy difícil entender digamos qué decimos a qué nos abrimos cuando decimos hablar o sea qué es lo que sucede adentro del tratamiento psiquiatrapeútico y pensaba en esta cuestión de las indignaciones y de cierto nivel de sensibilidad me parece que hay algo acá de que las posiciones son realmente diversas en este campo y que es difícil conversar de eso hablar de eso cómo hacer para hablar de eso ni hablar cuando digamos diferentes profesionales intervinen sobre un mismo grupo familiar de la persona de los malentendidos que se dan ahí las dificultades las dimensiones del poder de la jerarquía que está ahí en juego pero pensaba específicamente en esta cuestión de la sensibilidad parece que hay algo de lo que nos afecta de lo que no yo escuchaba algunas cosas yo escucho Benzo de Cepinas a un niño de 7 años y hay algo de la sensibilidad que puede ser seguramente habrá quien diga que es ignorancia que es un efecto de la ignorancia mía o de mis prejuicios respecto a los psicofármacos seguramente haya diferentes explicaciones para ver qué no pasa cada uno o nosotros tengamos diferentes explicaciones de por qué una psiquiatra no siente nada al darle tal cosa por decir un bolazo pero me parece que hay un nivel de la sensibilidad que está bueno me parece para trabajar qué diferentes sensibilidades hay respecto a a qué es medicar a un niño digamos y en qué situaciones lo último es el antiangustiante eso me parece súper interesante en mi investigación no aparecía el término antiangustiante sí aparecía esto de la psicoeducación incluso de los psicólogos tomando para sí el trabajo de la psicoeducación sobre el psicofármaco o sea los psicólogos diciendo que es trabajo del psicólogo digamos algunos psicólogos y algunos decían que no trabajar para la adherencia al tratamiento digamos todo eso está también pero en el caso de la psicosis aparecía sobre todo eso me parece bien interesante que aparezcan psicóticos y niños sigamos entonces ahí me parece que hay una cuestión bueno sigamos bueno después capaz que puedo retomar algo de lo que dice Santi me quedo pensando vieron que los antipsicóticos aparecen en las entrevistas no aparecen tanto en las recomendaciones o sea que también esta cuestión para seguir pensando qué está pasando con el uso de antipsicóticos en la infancia Silvana Quintana tenés la manito levantada te escuchamos buen día buen día no nada dos cosas que con las que me quedé de la entrevista con esa expresión de mitiga el síntoma ¿no? como como esa necesidad o sea me sonó a a esconder ¿no? esconder lo que el síntoma de alguna manera está queriendo decir este y lo otro que me quedó fue bueno la expresión del cuartito o el medio clonazepam me resonó mucho porque bueno en mi caso particular mis padres adultos mayores casi octagenarios mi papá falleció de cáncer terminal a consecuencia de una adicción por alcoholismo y bueno ambos los dos mi mamá sigue consumiendo clonazepam y la o sea y es la misma recomendación que el psiquiatra le da le da a ella con todo eso que tiene todo otro trasfondo ¿no? de sus vivencias y yo cuando escuchaba lo mismo para un niño yo decía no puede ser obviamente bueno dependerá del caso del impacto del trauma pero nada me quedó ahí sonando como una cosa que no me sonaba bien no sé si me hago entender ¿no? para un niño esas dos cosas nada más como un aporte bueno muchas gracias Silvana muchas gracias estoy como como tomando nota y vemos que podemos retomar después así le damos la palabra a Marcia que también está esperando y después Andrea Marcia te escuchamos buen día está silenciada Marcia gracias por acompañarme Marcia no no por supuesto y es un tema este súper necesario bueno no por Tito en realidad este bueno me me parece muy muy importante ¿no? el trabajo por lo menos esto que fuiste presentando que en realidad es como también lo que pensaba era como como este rescata justamente al niño como protagonista ¿no? este digo en esto también de lo que antes este refería creo que fue Santiago ¿no? bueno en esto que tú también traías de poco tiempo ¿no? este que se tiene para las consultas esto que tú decías diez minutos en cómo lo preocupante que sólo se priorice prácticamente la palabra del adulto el adulto familiar que por supuesto que es necesaria pero en eso ¿dónde queda el niño? ¿no? ¿dónde queda en su percepción en su forma de este de transmitir su angustia ¿sí? este su sufrimiento ¿no? su dolor y entonces por eso en este lado que hablaban de la palabra ¿no? de cómo bueno de cómo este el recurso de de bueno de representar con palabras pero por eso trayendo también como en la historia la importancia que fue este figuras psicoanalíticas que tú hablabas de Hoffman ¿no? para la psiquiatría de nuestro país de Prego este no sé bueno también che Robel le digo bueno gente con mucha formación psicoanalítica ¿no? y entonces cómo este seguir este con mucha vigencia lo que es la importancia de la entrevista de juego ¿no? que en esos diez minutos pareciera que evidentemente este bueno se tiene como que priorizar este el relato del adulto y se pierde entonces ¿no? este el relato que puede hacer el niño a través de sus juegos de sus dibujos ¿no? que este que bueno que justamente son hacia un otro ¿no? y se hacen en transferencia o sea bueno por eso ¿dónde quedas no? este todo todo esto ¿no? entonces me digo siento que que bueno que el trabajo este también apunta este a ese a ese elemento ¿no? Muchas gracias Gracias a ti Marcia Andrea quería Sí quería retomar un poco la pregunta que vos hiciste ¿no? en la convocatoria ¿no? un nuevo foco de farmacéuticalización de la infancia los miedos infantiles porque a mí me parece que lo que vos trajiste esas puntualizaciones que vos empezaste con cuestiones de tu clínica ¿no? donde se veía sobre todo los movimientos que hacían ciertos adultos en relación a los niños ¿no? y y posteriormente lo que dicen los profesionales en relación a los niños solo para para pensar en realidad capaz que la pregunta es un nuevo foco yo diría ya está instalado no es nuevo porque tu investigación lo que nos trae es que en realidad si bien la la ritalina fue este el caso que más atención ha tenido desde ámbitos académicos y no académicos la farmacéuticalización de la infancia la estamos observando también con los miedos infantiles y seguramente también con muchas otras cosas más que nosotros no nos hemos parado observar ahora entonces mi pregunta va a Gabriela ¿cómo podemos pensar esta infancia hoy? donde la respuesta que estos adultos que vos puntualizas es como que estos adultos que se están dando una respuesta quedarían para ellos mismos pensando un poco en el ejemplo que trajo Silvia Silvana cuando hablaba bueno es la misma expresión que utilizan mis padres en realidad esta utilización son los mismos fármacos que se utilizan para adultos a esto voy entonces se está perdiendo la especificidad de una salud o un enfoque terapéutico para los niños no sé te la dejo ahí qué bruja hacemos hacemos tutoría y todo sí, sí qué va vos querés decir algo esperá que te alcanzamos el micrófono y no en relación yo también a esto que estas preguntas que te hacía Andrea me quedé pensando que iba a decir ahora esto de este prurito a la hora de intervenir en niños con psicofármacos ¿no? este sí y digo que venía en relación a esta pregunta por los niños en el sentido de qué qué idea o qué concepto o qué tenemos de niños que todavía de los niños que todavía permanece qué idea qué imagen qué representación ¿no? de la niñez que todavía prevalece y entra en tensión por ejemplo con la intervención psicofarmacológica no, eso gracias no, yo me había quedado pensando con esto de que siempre aparece la advertencia que el fármaco no es la primera opción ¿no? pero sí la primera opción cuando hay una crisis como que ahí sí aparece bastante firme o sea, no es primera opción pero en un rango que sería la crisis sí como el fármaco ante sostén de la crisis como que queda marcado con esto que hablábamos en la posterior pasar del fármaco a otra droga ¿no? como psicotrópica como en ese caso la droga como sostén de que como en un momento la supuesta crisis que era en un principio y por eso aparece el fármaco como que después esa crisis se transforma en otra cosa que necesita el sostén de otra droga por ahí como el conflicto ¿no? o esto de la angustia que siempre hay como un sostén atrás que está la advertencia de que no pero en un caso de crisis está re firme que es la primera opción o sea, no ahí sí no hay otra opción entonces ¿cuál sería la crisis también? en la que aparece como primera opción era eso bien muchas gracias bueno ay y está Susana también con la mano levantada capaz que escuchamos a Susana y después intento decir algo de todo lo que me están preguntando que es muchísimo y hay alguien más aquí también Leticia bueno Susana y después Leticia y estoy tomando nota espero acordarme Susana te escuchamos bueno buen día hola buen día muchas gracias felicitaciones Gabriela muy interesante gracias escuché con mucha atención y bueno no sé me imagino que no sé si hay otros pero capaz que soy la única psiquiatra de niños acá en la en la conferencia no sé puede ser pero bueno puede ser Susana no quería decir como dos o tres cuestiones primero bueno en lo personal a mí es un tema que me desvela me preocupa me desvela y bueno que tiene como muchas aristas me gustó mucho que tú hicieras como esa como pequeña historia en una de las primeras diapos donde mostraste no sé el inicio con el doctor Hoffman yo bueno tuve la oportunidad de hacer muy poquitito de mi posgrado de conocerlo entonces yo creo que todo este tema hay que verlo a la luz quería decir dos o tres cosas primero que no hay una sola psiquiatría me gustaría que los psicólogos supieran que no todos los psiquiatras son o somos iguales inclusive de adultos también y siempre pongo el ejemplo por algo existe una cosa que se llama sociedad de psiquiatría biológica es porque hay otra que no es biológica no sé digo yo porque necesitan agruparse como sociedad de psiquiatría biológica por un lado entonces hay otra que no que es diferente que es la psiquiatría dinámica o psicodinámica o qué sé yo para llamarle si hay que ponerle un nombre después la otra cuestión es que creo que hay que mirar las cosas a la luz de la historia y de un contexto donde por ejemplo una de las cosas preocupantes es todos los avances en cuestión de la investigación del cerebro que están muy buenos pero que hay veces que hay que tener cuidado porque hay cosas casi como que plantean como yo me imagino un cerebro caminando solo porque es como el cerebro adolescente el cerebro no sé qué entonces si todo está en el cerebro y cada vez parecen como descubrirse cosas que la gente está alegre feliz que descubrió dónde están las cosas en qué zona del cerebro están o cómo están entonces claro que la intervención va a ser como más psicofarmacológica para impactar en el cerebro ¿me entienden? entonces creo que ahí hay un problema y como decía Marcia que también la saludo que hace pila que no nos vemos pero que también todo el tema de cómo abordar y de cómo abordar tampoco es una palabra que me gusta pero cómo conocer y todo esto de la entrevista de juego y el momento con el niño o la niña y poder escuchar digo nosotros lo aprendimos desde el inicio y con niños muy pequeños digo dos años tres años la entrevista en el Pereira Rosel en la cátedra de psiquiatría que no sé qué están haciendo ahora pero yo les hablo de antes nosotros veíamos a los niños con la mamá afuera entra el niño y después la mamá aunque sea cinco minutos ¿no? bueno quiero decir que las cosas han cambiado mucho y no para el lado que queríamos ¿no? en muchos sentidos entonces me parece que en esto hay que también repensar y ahora voy a tirar como una creo que para todos los trabajadores de la salud mental que es ¿qué pasa con las prestaciones de salud mental? ¿todo el mundo las conoce? todo el mundo conoce que existe el modo uno que es grupal que puede ser dentro y fuera del sistema de salud que puede ser con un psicólogo y alguien que no sea del ámbito que puede ser enfermería trabajo social educador maestro maestra que trabajan de a dos y que pueden hacer un grupo terapéutico eso es el modo uno es gratuito eso está en el sistema nacional integrado de salud desde el 2011 entonces yo pregunto ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? digo ¿qué nos pasa? porque no quiero decir ¿qué les pasa a ustedes psicólogos? que no pueden implementar el trabajo grupal porque ha habido un déficit y dejo la pandemia de lado pero la pandemia fue en el 2020 estas prestaciones empezaron en el 2011 y el trabajo grupal no se ha podido instalar ha sido una dificultad enorme a mí me ha tocado trabajar bueno fui el año pasado ya terminé mi trabajo ahí es difícil del punto de vista de los técnicos y también de los usuarios no es fácil yo no digo que sea soplar y hacer botella pero hay que ponérselo como meta creo que hay que ir hacia ese lado hay que ir hacia ese lado hacer grupos chiquitos cuatro o cinco niños o adolescentes con uno o dos profesionales vamos a trabajar juntos tenemos cuarenta cincuenta minutos para trabajar en grupo o más perdón una hora quince lean las prestaciones si no las tienen te las mando las divulgamos porque siguen vigentes hasta que el ministerio no las saque están vigentes y el sistema nacional de salud las tiene que cumplir eso es lo que quería decir ¿por qué digo esto? porque el abordaje le dejamos terreno a esa sustitución de la palabra por el fármaco si no reinstalamos la palabra y el juego y a eso voy que hay que aprovechar esos resquicios y reinstalar el juego la palabra y esas dinámicas y dejar de lado toda esa cuestión de la psicoeducación y del cerebro que está bien está bien para las investigaciones nos van a ayudar pero no pueden estar en primer lugar muchas gracias Susana vamos a escuchar el comentario de Leticia y después intentaré de alguna manera retomar algo de todo lo que están planteando Leticia buen día primero celebrar la oportunidad de estas actividades donde nos podemos juntar y sentar un ratito a pensar que no siempre a veces en el ritmo de trabajo lo podemos hacer y en relación a lo que planteabas quería hacer dos comentarios uno es esto de cómo las investigaciones en algunos momentos empiezan a dialogar entre sí entonces yo pensaba así como me suena ridículo nominar a un fármaco antiangustiante porque uno puede decir ayuda a modular la angustia y me parece que ahí tiene como otra entidad cuando escuchaba esto me resonó cuando mi investigación específica refiere hacia el consumo de éxtasis muchas veces los usuarios que consumen éxtasis es la droga conocida como la droga del amor así de loco como uno puede pensar digamos consumir el amor en comprimidos es pensar consumir un fármaco antiangustiante digo que los nombres no tienen también una fuerza enorme entonces pensaba bueno cómo dialoga esta modulación de la afectividad digo más pensando el amor o menos pensando en la angustia cómo le vamos modulando y cómo vamos nombrando estos fármacos y después capaz que acá es para dejar algunos datos en la encuesta de consumo de drogas de enseñanza media que hace el observatorio nacional de drogas observamos que primero los psicofármacos sin prescripción es la quinta droga consumida que es un lugar bastante alto y yo pensaba bueno qué efecto o qué marca tiene el rastreo histórico en la infancia para que tengamos adolescentes y a veces adolescentes tempranos consumiendo fármacos sin prescripción y muchos de ellos son proporcionados por algún otro familiar entonces digamos que caldo de cultivo generamos y lo otro plantear un dato al que aún desde la secretaría de drogas no le encontramos significación y acá es proponerlo si uno utilizara el sentido común y preguntáramos cuál es la segunda droga más consumida por los adolescentes muchas veces el sentido común diría es el cannabis sabemos que la primera es el alcohol sin embargo la segunda sustancia que están consumiendo son las bebidas energizantes entonces pensaba bueno cómo poder significar esto en infancias habladas y capturadas desde este discurso neurocientífico y cómo pensarle como segunda droga consumida un estimulante y el interjuego sin duda entre consumir un depresor del sistema nervioso como es el alcohol y un estimulante como son las bebidas estimulantes digo para plantear algo que por ahí pueden ayudar a pensar desde la política pública bueno Enzo quiere hablar estoy contenta en realidad más allá de si yo puedo decir algo por todo el debate el diálogo que ha generado lo que plantea así que bueno ya estoy contenta con eso Enzo para sumar a la lista yo pensaba tres cositas chiquititas lo primero es la palabra de quién de quién es la palabra hay que escuchar la palabra usamos la palabra como algo educativo pero de quién quién es el que habla no sé no sé si estamos en una época de déficit de palabra creo que hay exceso de palabra en algunos casos como que pareciera una cierta ola de expertofilia digamos nos amamos escuchar la palabra de los expertos y de los gachi y de los ¿no? pero ahí como no sé a mí es como compartir para escuchar la que es como ese tufilio del 1900 donde estaba el paciente en el medio y todos los expertos hablando sobre lo que le pasaba al paciente sin escuchar a lo que el paciente decía que le pasaba hasta que alguien se atreva a escuchar lo que pasa la palabra del paciente entonces eso la palabra de quién por otro lado me hizo pensar esto que decía Pilar qué imagen de niño o a qué niño nos estamos refiriendo porque yo me acuerdo que mi abuela decía si es terrible sana entonces la imagen de un niño sano era la imagen de un niño terrible y todos estaban tranquilos de vez en cuando volaba algún date quieto para que el chico se tranquilice pero no era extraño un niño terrible porque era sano entonces hoy cuál es la imagen de niño y el segundo que me parecieron preciosas las dos preguntas con las que cerraste tu presentación resueno con la última pregunta qué de los temores los niños qué dicen los temores los niños respecto a los temores de los adultos y ahí no será que a nivel epocal estamos siendo como parte de una cierta pobia a la angustia los adultos que la palabra angustia nos genera angustia miedo rechazo fobia y eso quizás está hablando todas estas intervenciones ante el niño angustiado entre comillas esas tres esas tres puntos ahí bueno muchas gracias bueno primero que nada gracias a todos a todos por el comentario este me parece genial que bueno que haya dado lugar como decíamos a a distintas apreciaciones espero poder dar respuesta o al menos este transmitirles algo de lo que estoy pensando en relación a lo que me dijeron voy a empezar por lo que decía Santi de la sensibilidad y la indignación porque creo que que es necesario en esto de presentarme yo hoy estoy presentando primeros avances digamos de la investigación de doctorado donde como les comenté en realidad entrevisté psiquiatras psicoanalistas y psicólogos y este hay un relevamiento de prensa y un relevamiento de artículos académicos donde la idea es poder evaluar y esto tiene que ver con parte de lo que decía Susana con las transformaciones que se han dado en los distintos saberes psicológicos en el Uruguay y dentro de los saberes psicológicos entran estas tres disciplinas que mencionaba ¿verdad? pero en realidad yo soy inicialmente clínica yo trabajo con niños hace muchísimos años no digo cuántos porque ahí sacan la cuenta de la edad entonces es desde ahí donde viene mi indignación y mi pasión y mi sensibilidad por la infancia y mi pregunta permanente no por qué hacemos con los niños porque el qué hacer con los niños es también en parte colocarme en un lugar de experto donde podría en definitiva anular la posibilidad de escucharlos de escuchar la palabra de quién decía Enzo sino que mi posición siempre va a apelar a escucharlos a ellos o sea que lo que traían por allí ahora está respondiendo Gabriela la que hace clínica desde psicoanálisis escucharlos en el juego escucharlos de la forma que puedan presentarse ¿está? eso es lo primero esa es mi posición pero ahora tengo que hablar como investigadora y transmitirles lo que he visto en la investigación y por eso mi implicación si estuvieran a María Araujo acá me estaría diciendo largamente que hable de la implicación subjetiva en la idea de Verox y todo eso que nos enseñaba ¿verdad? entonces bueno vamos a pasar a pensar esto que decía Silvana yo creo que también más allá de los recortes que traje de las prácticas clínicas o de las de las expresiones de algunos psiquiatras debemos pensar que también va de la mano de lo que decía Susana que hay una pluralidad de prácticas y hay una pluralidad de posiciones de los psiquiatras de los psicólogos y de los psicoanalistas en ese punto una de las noticias que traje la traje intencionalmente porque es una psiquiatra pidiendo más tiempo planteando esto también como en estas transformaciones que se vienen produciendo en las prácticas clínicas y en los discursos de los distintos saberes también los psiquiatras están viendo apresurados a resolver rápidamente una consulta en 10 minutos que va de la mano de lo que decíamos hoy ¿qué tiempos son realmente posibles para escuchar y para pensar otras estrategias y para que la palabra circule en lugar del fármaco sea la palabra psicoeducativa o sea otra palabra la del niño ni siquiera para que circule la palabra no hay tiempo ¿verdad? eso pensando también en otras dimensiones del tema no nos podemos quedar acá mi idea no es poner sobre la mesa como un cuestionamiento a prácticas corporativas de cierto grupo de psiquiatras ni mucho menos estamos hablando cuando iniciamos la presentación de que hay procesos que son más amplios que tienen que ver con la industria farmacéutica con los sistemas de salud con las formas de concebir el malestar en la sociedad contemporánea entonces en ese sentido voy a intentar responderle también a Andrea ¿cómo concebimos a la infancia que me daba el puntapié pilar tiene que ver con una conceptualización de niños ustedes saben que la conceptualización de niños no es una conceptualización que sea ahistórica de hecho el concepto de niño ha variado a lo largo de la historia el psicoanálisis ha hecho un gran aporte en ese sentido de todas formas el niño freudiano yo diría que no es el niño que tenemos hoy en día seguramente no lo es el niño que he criado los niños que he criado no son los niños que éramos los que tenemos mi edad o sea hay unirse acompasando a los tiempos podríamos hablar ahora de ellos hay muchos autores que plantean justamente el niño hoy en día como un ciudadano pero también como un consumidor y en ese sentido un consumidor también es un consumidor de psicofármacos o sea el niño estaría en ese punto de consumidor igualado le estoy respondiendo a Andrea a cualquier otro consumidor de objetos vendibles consumibles pero por otro lado esto para mí va de la mano de que también se han producido transformaciones en los lugares de los adultos referentes de los padres más allá de las transformaciones en las familias y cuando digo referentes me refiero al adulto que se hace cargo y que asume la responsabilidad de crianza de un niño porque también esta pregunta que me hacía Andrea si se perdió la especificidad terapéutica la voy a dejar en suspenso para primero responder por el lado de por qué los mismos fármacos porque en realidad los que están perdidos según entiendo yo y acá habla la clínica muchas veces son los adultos que como padres antes tomaban ellos las decisiones y tenían sus propios conceptos de cómo educar y cómo sostener esas infancias como dice Enzo si era terrible era sano no se consultaba no había ningún problema o los padres probaban sus propias estrategias para sacar a los niños de los miedos no voy a decir lo serías pero muy fácil dejate de embromar deja de joder con la pelota y anda a dormir o lo que sea y bueno y era una solución terapéutica digamos que instalaban las familias no había tiempo para eso tenés que ir a la escuela y ya está estoy simplificando un poco pero lo que quiero mostrar es que lo que se ha producido como hablan algunos psicoanalistas como Pablo Peus en Argentina es la impotencia de los padres los padres de hoy en día están tan atravesados por los distintos discursos que les dicen cómo tienen que criar a sus hijos que están perdidos entonces van a buscar soluciones y muchas veces la más fácil puede llegar a ser esta buscar una solución similar a la que yo a la que yo estoy utilizando para mis propios malestares porque si yo no tengo tiempo para conectarme con mis propios malestares y esto nos atraviesa a todos porque tengo que ir a trabajar porque tengo que seguir funcionando porque es lo que el sistema nos pide voy a pretender para el niño lo mismo muchas veces ante la pregunta de qué hacemos con ese niño que llora para ir a la escuela uno se encuentra con un padre o una madre que te dice tiene que ir a la escuela porque yo tengo que ir a trabajar yo no puedo dejar de trabajar entonces si la solución es que tome un psicofármaco es más rápido que empezar a pensar qué es lo que le ocurre al niño y qué tanto ese padre está implicado en lo que le sucede por eso les digo si pienso desde el psicoanálisis la situación clínica sin duda encuentro un montón de causas y de hoy decía de dinámicas decía la psiquiatría dinámica traía a Susana de razones que nos permiten pensar qué es lo que le está pasando al niño pero parece que no hay tiempos para eso entonces a la respuesta de Andrea sobre la especificidad terapéutica yo te diría inicialmente que en la psicología clínica y en el psicoanálisis no se perdió no me arriesgo y tenemos a Susana que capaz que nos puede dar alguna pauta en relación a eso no me arriesgo a pensar en el territorio de la psiquiatría porque de hecho tengo psiquiatras conocidos no diría amigos pero referentes que trabajan desde el psicoanálisis y que como bien planteaban tanto Susana como Marcia introducen encuentros donde hay entrevistas de juego se escucha al niño y la utilización de psicofármaco queda postergado pero si podríamos pensar que hay un gran avance de cierta psiquiatría que es la que está teniendo que trabajar quizás como planteaba también Susana en un contexto de sistema de salud donde las consultas son cada vez más numerosas y presurosas y también hay psicólogos que están trabajando así y esto se lo cuento a Susana pero se lo cuento a todos cuando realicé la investigación de maestría que trabajé con un equipo de salud mental aprendí a conocer algo que es parte del sistema de salud público y es que a los psicólogos les cuentan lo que ellos llaman la productividad por lo menos en aquel momento 2013 2012 2013 la productividad en ese equipo de salud mental tenía que ver con cuántas consultas había visto el psicólogo durante ese mes y una colega una psicóloga no una psiquiatra me decía muy orgullosa que ese mes había visto 100 pacientes había llegado al número 100 y lo orgullosa que estaba por eso porque había tenido una muy alta productividad y seguramente hace y va a estar muy contento hace como si estuviera personificado con su rendimiento entonces pensando en esto que realmente da para hablar mucho más de la especificidad terapéutica que me decía Andrea da para otra charla pero les cuento no solo existe la especificidad terapéutica sino que se están recurriendo a nuevas técnicas que van por la palabra pero por lo psicoeducativo en los niños cada vez más se introducen por ejemplo para los miedos el uso de los cuentos o la cajita de miedos o técnicas que son enfocadas para los niños para explicarle al niño que lo que tiene es un miedo y que no tiene por qué tener miedo como que realmente nos quedamos en eso descriptivo de que el miedo es al objeto el miedo es a la araña o el miedo es a la noche o a la oscuridad entonces ahí parecería ser ojo salvo que ustedes me cuenten quizás hay psicólogos que están utilizando también esas herramientas con los adultos me quedo pensando Andrea lo que con los niños aparentemente los libros de cuentos por lo menos son cuentos infantiles específicos para trabajar con los miedos pero bueno creo que es una pregunta que relanza también la investigación y relanza mi relectura de lo que de lo que vengo analizando si se está perdiendo esa especificidad diría que lo que se ha perdido lo que ha caído es el lugar de los padres como referentes y que ante cualquier manifestación de malestar psíquico del niño requieren la consulta al profesional incluso a veces con algo que bueno porque a todo esto no lo dijimos todos los profesionales que entrevisté todos tengo que verificarlo pero psicólogos clínicos de distintas orientaciones psicoanalistas y psiquiatras todos están de acuerdo y definen a los miedos como una emoción o como algo esperable algo que debe ocurrir o que ocurre en la infancia entonces ¿qué pasa? ¿dónde está situado el límite por el cual tenemos que abordarlo y trabajarlo e intervenir allí? y más cuando esa crisis como decía la compañera o esa sensación de último recurso se vuelve necesario los argumentos que se suelen dar es que si el problema tiene que ver con mucha intensidad si el miedo es muy intenso o si es algo que lleva demasiado tiempo instalado entonces ahí hay que intervenir entonces de vuelta nos preguntamos ¿cuánto es demasiado tiempo? dos semanas sin ir a la escuela es demasiado tiempo un mes sin ir a la escuela es demasiado tiempo ¿qué otras razones estamos dejando de lado? bien me quedaba pensando también en esto de lo cerebral por allí Susana habrás visto que medio al pasar porque es imposible transmitirle todo lo que he leído y también lo que vengo trabajando a nivel de justamente del trabajo de campo el cerebro estaba estaba hasta en una diapo con una imagen de una niña que se le veía su cerebrito dibujado en colores sin duda que hay todas estas lógicas de que la problemática y la conflictiva está situada en el cerebro y que es ahí donde hay que intervenir promueve la farmaceuticalización que como dice Andrea en ese punto estaría instalada y deja de lado otras causas otras causas que los que hacemos clínicas sabemos que están ¿no? pero que para eso es necesario escuchar a los niños y también es necesario escuchar a los padres esto lo proponía en la tesis de maestría pero escuchar a los padres no como informantes sino escuchar a los padres en sus propios temores que también era la pregunta que hacía Enzo escuchar a los padres en su propia historia libidinarles diría incluso escuchar lo transgeneracional porque cuando uno de verdad escucha se encuentra con que esos miedos no están situados en la nada en el aire sino que tienen que ver con lo narrado relatado con las dinámicas familiares pero también con los miedos de los propios adultos entonces en ese sentido pensar en razones cerebrales es como que por lo menos para mí no me es suficiente ya estamos en la hora ¿verdad Andrea? estamos casi cuarto bueno me quedo con la propuesta de Susana sin duda hay que hacer muchas cosas por ahora esto era la posibilidad muchas cosas a nivel de estrategias terapéuticas hoy la idea era poder transmitirles algo de lo que vengo leyendo y analizando de lo que fue un vasto trabajo de campo para que tengan una idea solo en artículos de prensa tenemos relevados unos 952 de los cuales ya hemos seleccionado los relevantes pero faltan relevar más artículos académicos no les puedo decir cuántos y bueno y tengo unas 35 entrevistas a profesionales más o menos para volver a leer para pensar la palabra de quién decía Enzo bueno capaz que hoy la palabra de nosotros que también estamos acá convocados por esta temática y eso ya es válido que sigamos pensando en las infancias pensando en qué hacemos con los niños y en realidad pensando en en que las prácticas clínicas que implementamos con los niños tienen consecuencias en sus vidas y por ahí vuelvo a la pregunta inicial que era la de Santi la sensibilidad que va de la mano para mí de la ética o sea aquello que hacemos cómo intervenimos con los niños este también tiene que ver con una posición ética los escuchamos tomamos en cuenta el momento en el que está atravesando yo les contaba ahí el caso de esta niña que estaba pasando por violencia doméstica nacimiento de un hermanito ¿verdad? bueno pero ya les digo ahí habla la clínica nuevamente les voy a contar una última situación también como clínica para cerrar y para para quedarnos pensando algunos compañeros les he contado sin decirles este obviamente más datos de alguna manera disfrazando un poco la situación pero esto es real me pasó hace unos cuantos años habían consultado por un niño que estaba llorando de vuelta la fobia escolar la famosa fobia escolar que también es discutible si existe como tal o no lloraba para ir a la escuela ese niño estaba en quinto año en un colegio en el cual había compartido toda la escolaridad con su mamá que casualmente era maestra y siempre se las arreglaba con la dirección para que su salón de clase estuviera al lado del que estuviera el hijo o sea la mamá solicitaba eso y con cierto acuerdo del colegio este estaban estaban uno al lado del otro por lo tanto en los recreos estaban juntos el niño iba de un salón al otro ¿verdad? o sea que el niño transcurrió la escuela casi que de la mano de su mamá en la misma institución y a pasitos de la mamá si se sentía mal por supuesto si iba para el salón con la mamá etcétera etcétera pero llegado sexto en realidad perdón porque ese es el quiebre llegado sexto año de un colegio que además no tenía secundaria o sea que iba a implicar el egreso los más grandes estaban ubicados en otra ala del colegio que quedaban aparte de todos los demás por lo tanto lo primero que el niño percibe al iniciar el ciclo escolar es que iba a estar lejos de su mamá además de que iniciar sexto año era el principio de la catástrofe porque iniciar sexto año era definitivamente tener que separarse de mamá o finalmente empezar a separarse de mamá porque no lo había podido hacer porque cuando fuera al liceo la mamá iba a seguir trabajando en el colegio bueno así me llegó este niño al consultorio y el detalle este se lo he contado a más de un colega también los psicólogos nos apresuramos y les pedimos resultados rápidos a nuestros colegas a mí me había llegado derivado por la psicóloga que trabajaba en ese colegio lo vi una vez el niño lloraba por supuesto entró llorando a la escuela recién habían empezado las clases la segunda vez que lo veo yo tenía consulta con el niño a eso de las 8 de la mañana y el niño entraba al colegio a las 9 vamos a suponer que 9 y 10 me llama la psicóloga del colegio era la segunda o la tercera sesión que yo lo veía y colega conocida cursamos juntas la facultad y me dice Gabriela Pulano llegó llorando ¿cómo es esto posible? tercera sesión ¿no? o sea que bueno creo que esta urgencia por eliminar los síntomas que también salía por ahí esta idea nos atraviesa a todos también a los psicólogos muchísimas gracias a los que están presentes y se animaron con el frío a venir a acompañarme y por supuesto también a los que están por Zoom y muy lindo los reencuentros que vi algunos nombres por ahí como Inés que hace poquito la acompañé también en su defensa de tesis gracias a todos a Gonzalo bueno no los voy a nombrar a todos gracias y bueno a seguir pensando que se repitan y van a haber más charlas va a haber más charlas en este ciclo así que seguro nos vamos a ver no tenemos todavía fecha para la siguiente ¿no Andrea? esperen un segundito no pero podemos pasar alguna información les podemos pedir a los que no tengamos Zoom Eils que lo pongan en el chat del Zoom porque así cuando tengamos la nueva fecha de otra de estas instancias de ciclo de charlas les hacemos llegar la información porque todavía no podemos decir cuándo es porque no lo sabemos pero si lo pueden escribir mejor así lo ponemos en nuestra base de datos y nada muchas gracias a todos por haber acompañado y evidentemente tenemos muchas cosas para discutir y para intercambiar así que van a recibir en algún momento una nueva convocatoria gracias 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 Gracias.